¿Saben quién llega a nuestra ciudad? Notberto Moncars Un artista abstracto que pinta visceralmente su arte surge de su esencia por ser libre sin estructuras, ni condicionamientos es lo que refleja en sus pinturas alegres y musicales Vení participar del seminario pintando con él no se requiere conocimientos previos de ningún tipo todos pueden lograr su obra y llevarse gas a su casa cuando concluye el seminario Duración 3 horas aproximadamente Lunes 3 de Octubre Taller de Arte Graciela Ham Teléfono 1552-2246 Notberto Moncars Agüita El 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 Gracias por ver el video.